Después de la fase de todos contra todos y rondas de eliminación, se cumplió la final del torneo abierto de fútbol del barrio Galán. Gracias a Dios se llenaron las expectativas que teníamos con la Junta de Acción Comunal de acá del barrio Galán Gómez. 22 equipos salieron inscritos, de los 22 equipos tuvieron su participación de la mejor manera dentro del campo de juego y así arrojando una final entre Real Centro representando el corregimiento del centro y Gremio representando a los jugadores de acá de Barranca Bermeja. Típico de final, el partido que buscaba el campeón juez y gente de principio a fin. Al final, en la última jugada, en el último minuto de reposición, que es lo que uno ve ahí, empata Real Centro, el arquero sube del Real Centro y empata y en tanda de penaltis se queda con el título Real Centro. La organización premió al ganador, vaya menos vencida y goleador. Al desarrollo de la premiación muy bien, gracias a Dios pudimos entregar 2.700.000 pesos para el primero, 1.300.000 para el segundo, 600.000 para el tercero, 300.000 para el cuarto, dimos una bonificación a la valla, al goleador y también dimos un reconocimiento a un jugador de revelación durante el torneo. El balance del torneo fue excelente por parte de la organización y dio un parte de tranquilidad a toda la afición futbolera. En el comienzo bien, bien, lo único incómodo para los que estábamos mirando la final fue finalizando el partido, que se metió la hinchada del equipo de Real Centro, donde pues hubo una agresión ahí de un jugador, pero eso se tenía que arreglar, para eso están los árbitros, para ellos tomar las decisiones arbitrales de la mejor manera. Desde ya la organización piensa en lo que será el segundo torneo a partir del mes de julio. ¡Gracias!